Bajo la dirección de Robin McDowell, la selección de Ruby se prepara para el próximo Mundial de Sietes en San Francisco, California, que se llevará a cabo del 20 al 22 de julio de este año. Esta selección no solo calificó el Mundial, sino también a los Juegos Centroamericanos del Caribe en Barranquilla 2018. Esto será la primera semana de agosto. Por su parte, la categoría juvenil participará en Hong Kong Sevens, evento que se llevará a cabo del 5 al 7 de abril. Sin lugar a duda, esta selección ha dado mucho de qué hablar y ha avanzado varios pasos en la historia del deporte femenil en México. ¡Suscríbete al canal!